El condón dice, perdone caballero, pues eso es una tienda de efectos navales. Dice, coño, pues cual nabo lo quiero. Se ha funcionado. Nos ha reído mucho. Y ahora uno sutil. Hay que pensar. Es que hay que pensar. El rey don Juan Carlos, me llena de orgullo y de la situación, tanto a mí como a la reina, y naturales que os llevo el típico. Y saca un gitanillo y dice, ¿Pero qué juego olímpico? ¿Qué juego olímpico? Si no es una convención gitana. Dice el rey, es que con tanto oro y con tanta chanda me he liado. Es que esto no ha gustado tanto. En fin. No, no la pillo. A ver, orgullo está poco. El caso es que sabéis que mañana es de noche vieja. Mañana ya es all night, que es en inglés. En alemán es hay de sembrería gratis, bitte. O sea, que estamos en época de Navidad y de eso quería hablar yo hoy. Pero si os fijáis, esta fiesta yo la encuentro un poco sexual, pornográfica, un poco picantona. Porque ya la misma palabra Navidad te lo dice. Navidad. Navi de Navi, dad de dad. Y si doles al revés, dad nave, porro total. Y no sé qué ha pasado en este país que nos ha dado a todos ahora por colgar los papanueles en los balcones en plan Misión Imposible. Está todo palma de Mallorca lleno de papanueles que no sabe si va a entrar a dejarte un regalo o te va a entrar a robar. En Sombaña creo que entran a dejar regalos. Creo. Y luego encima ponemos las luces de los chinos y aquí nos parece la de Benz y están el papanuelo y todo la cama. ¡Tío, que me entran a robar! ¡No! Por favor, quitar esos papanueles. Si yo cuando era un crío había un papanuel en toda la Mallorca de la raza España justo al lado de la de ese sindicato. Se ponía allí con una campana un tío con estudios la barba caída a los 12 de la cárcel y me daban ¡Toylon, ¡Toylon! ¡Hasta la campana! Hacia el ruido de Quillo. ¡Toylon, ¡Toylon! Y se va con mi madre Mamá, mira, el de Amena o es el hermano de Paquirri. Y el papanuel ¡Toylon, ¡Toylon! ¿Quieres caramelitos? ¡Toylon, ¡Toylon! ¡Quiero caramelitos! ¡Toma caramelo! ¡Toma caramelo! Y yo ya cojo y digo Mamá, seguro que son caramelos. ¡Come! ¡Come! Que me agradecerás. Las mañanas es la de Benz. Digo ¡Qué mala era mi madre! Oye, pero ¿qué cosas más curiosas pasan en Navidad? Por ejemplo, aparte de Papá Noel, tenemos los villancicos que ya no voy a entrar en la letra de los villancicos que es campana sobre campana, que si mira como ven los peces en el río, que si mira como el burro se fumó todo el chocolate, yo voy a ir más allá, ahí cuando veo un monteo. La gente deja que se lea. Aquí no hay ningún moro, es el problema de Zapobla. Ojo, no soy racista, soy ordenado. Oye, qué cosa más curiosa esto de los villancicos porque yo voy más allá. ¿Qué pasaría si los villancicos los cantaran cantantes que normalmente no acostumbran a cantar villancicos? Por ejemplo, Julio Iglesia. Aquí estamos. Nos verá en Navidad del 2015 porque con lo cancino y lo lindo que es me lo veo ahí. Y ahora con todos ustedes la voz, Julio Iglesia. Así el portal de Belén me sorprendí. Y me sorprendí. Y me sorprendí. Y me sorprendí. Y yo me lo quité, cargado de chocolate, María, María, digo que te cae la cancino, que eres un cancino, es como si cantaba un villancico Kináfrica. ¿Quién ha oído alguna vez cantar aquí en África un villancico? ¡Solto, solto, 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 sin pagar! En África, como turrón, y buenas noches, salchichón. Y luego están los dulces navideños. Por ejemplo, el turrón, que hay más navideño que el turrón. Y la nieve, ¡eh, la nieve! Pero es que los turrones no se reciclan, no se ponen las pilas. Hay que cambiar las marcas, porque ya está bien, te caemos al Carrefour y te encuentras, la venta del turrón, el lobo, ¡acojona! ¿Por qué? ¡12 euros! ¡O turrón pito! ¿A quién? ¡Al respecto, hombre! ¡Tronco, dame tus tabletas! ¡Tronco, dame tus madres! ¡Purrón la casa! Man, estamos todos hipotecados. Oye yo siempre digo, ¿por qué no proponen o hacen un turrón nuevo? ¡Turrón IKEA! ¿Verdad? A tu gusto. Tienes a casa, unos paquetes, un puñado de azúcar, unas salvietras. un poquito de miel y un papá ahí que pone ¡Hátelo tú mismo! ¡Digo yo! ¡Digo yo! ¡Dime vos de las pasas! ¡Otro fantástico y extraordinario postre dulce de Navidad! ¡Las pasas! Que yo no como pasas en todo el año. Y es llenar Navidad ese, llena la casa de pasas. ¡Toma buena! ¡Cómete las pasas! ¡Cómete las pasas! ¡A ver, los compras en la cocina! ¡Liérate pasa! ¡La cuenca! ¡Liérate pasa! ¡Liérate pasa! ¡Los armarios! ¡Liérate pasa! ¡Dio a la puerta! ¡Quién es! ¡La pasa! ¡Pasa! ¡Ven que pasa por todo! Y las peladillas, las pinbas ya ven como peladillas y le metes una peladilla en la boca y les damos una hora chupando. ¡Azón la peladilla! ¡Me lo que sí! ¡Me lo velo! 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 ¡Eso le llama pan! ¡Me lo vea peladillas! ¡Me lo vea peladillas! ¡Me lo vea peladillas!